La ruta A1 de Microbuses suspendió el servicio a la población de Montelimar, Cuyultitán y Olocuilta de forma indefinida. Esto por el ataque que sufriera esta mañana uno de sus motoristas. Fidel Tolosa con el informe. La policía cerró un tramo del paso a desnivel a los planes de rendero, el cual es el acceso hacia al aeropuerto donde esta mañana fue atacado Marlon Stanley Girón Hernández de 35 años de edad, motorista de la ruta A1 de Microbuses quien recibió tres impactos de bala. De un vehículo particular, de un carrito color beige, se bajó un sujeto y le disparó. El de ha sido trasladado al hospital Rosales, ahí está siendo atendido por las lesiones. Por el ataque al conductor, los motoristas de la mencionada ruta decidieron suspender el servicio a los sectores de Montelimar, Olocuilta y Cuyultitán y se concentraron en la cooperativa señalando que el ataque de esta mañana se debe al no pago de la extorsión. El primer atentado que tenemos, ya han matado pasajeros por las mismas cuestiones y ya no queremos andar en la calle así con la seguridad. ¿Por cuánto tiempo va a estar esta medida? Ahorita no se sabe, no se sabe. ¿Y por qué les atacaron? Se supone que por renta. El paro obligó a las personas de Montelimar y Cuyultitán a desplazarse en otros medios de transporte. Los motoristas afirmaron que no saldrán a exponer sus vidas y que mientras los empresarios no resuelvan la situación de la extorsión, se mantendrán en suspensión de labores de carácter indefinido. Fidel Tolosa para Tele2.